¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. Para los que no me conocen, yo soy Ro, y hoy... Fantasía. Fantasía. Me parece una obra de arte esta película. Cuando era chica, me deslumbraba viéndola, pero... Fantasía 2000 miraba. No sabía que había otra versión, pero en realidad esta es la versión original. Me encanta. Cuando la volví a ver para hacer este video, dije, wow. Así que con esto estaba Disney. Después de Pinocho vino esto, y fue... Excelente, excelente. Pero bueno, sin dar más vueltas, vamos a hacer la review, y acordémonos de que esta película empieza con el cartel. Exactamente. Con el cartel que habíamos hablado en este video, avisándonos, advirtiéndonos que el Disney de esa época no es el mismo Disney que ahora, que podemos encontrar algunas escenas en las que Disney no está de acuerdo, ya sean racistas, xenofobas, machistas, etc. Me parece que acá va además por el lado de lo racista. Me parece bien que Disney avise. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Y voy a seguir de acuerdo, la verdad. Empieza la película con la orquesta preparándose para dar un concierto. Entonces te da la sensación de que vas a ver una orquesta. Vas a ver tocar una orquesta. ¿Qué es lo que pasa, en realidad? Es una orquesta tocando al compás de unos cortos animados. Lo que pasa en ese momento era que estaba de modo ir al teatro, ver óperas. Ese tipo de entretenimiento ya estaba instalado. El teatro ya estaba instalado en la sociedad de hoy en día. Entonces, para mí lo que se quiso es complementar esto de mezclar el cine con ir a ver una orquesta sinfónica o ir a ver una ópera. Igual no hay momentos cantados, así que es una orquesta ir a ver una orquesta. Entonces la película empieza con los músicos preparándose, afinando los instrumentos. Como vos ves, cada vez que te sentás en el teatro, a ver una orquesta. Empieza el director de orquesta a hablar. Hay como una sábana blanca en donde se nota que se le hace sombra. Ese efecto que todos conocemos, el efecto sombra. Que, la verdad, bastante bien. Creo que aparece Mickey, la silueta de Mickey. Sí, aparece la silueta de Mickey diciendo como que empecemos con la punción. Y empieza a tocar Bach. Acordémonos que son un montón de cortos. Algunos más largos, algunos más cortos. El primero es recortito. Es el de los hongos que dan vueltas. Que yo creo, como en muchos cortos de estos, que gracias a este corto salió el universo o la estética de Alicia en el país de las maravillas. O sea, del país de las maravillas de Alicia. La verdad que siento que salió de eso. Como vamos a ver que todo sale de estos cortos. Hay muchos personajes que no quiero spoilear. Pero, yo digo, tienen la misma cara que tal personaje de Disney. Este es muy simple. No es mi preferido, la verdad. Cuando, luego de que termine este corto, el director de orquesta vuelve a hablar, introduciéndonos a lo que vamos a ver. Esto pasa en cada corto. Cada vez que termina un corto, empieza el director de orquesta a hablar para ir a otro. Ya se torna un poco pesadito. Pero lo que yo siento es que esta película es de 1940. No, creo. Sí, o de 1940. No, es de 1940. Lo que yo siento es que el espectador de ese momento necesitaba una explicación. Porque venía del cine sonoro, o sea, del cine mudo al cine sonoro, en donde el cine mudo, en realidad, todos los digálogos estaban ahí para leer. ¿No? Y a esto me deriva hablar del Nickelodeon. El Nickelodeon es algo que yo aprendí en la facultad el año pasado, así que no hace falta que ustedes lo sepan que es. En el cine, en los principios del cine, entre una película y otra, o entre un corto y otro, mientras cambiaban la cinta, había un músico tocando al compás de unas diapositivas. Como si pasara un PowerPoint ahora, de unas diapositivas bastante psicodélicas, que no decían nada, que no tenían trama. No sé si ustedes se acuerdan cuando existía el reproductor de Windows Media de música, en realidad. Cuando reproducían una canción hace muchos años, estoy hablando hace como 10, 15 años. Que como que les bailaba la música. Como que había como unas lucecitas que bailaban. Si se acuerdan de eso, por favor, digan en los comentarios, soy de los 90. Como yo. Bueno, eso hacían los Nickelodeons. Era un intervalo entre película y película, donde el público o se iba acomodando, o quedaba esperándose para la otra película, etc. Antes, en el cine, la música también iba en vivo. Era un acompañamiento, era un músico, o varios, que acompañaban el cine mudo. Siento que quisieron darle homenaje al cine mudo, y a la vez, a la orquesta. O, a la sensación de sentarte en un teatro, a ver, a una orquesta, a una ópera, ya hablamos de esto. Pero, en la comodidad de tu casa. Bueno, señor Disney. No, en la comodidad de tu casa no, porque en 1940 no estaba en la tele. Qué boba, yo. En la acción de ir al cine. Bueno, querido Walt Disney, usted descanse en paz, no sé si está congelado o no. Si no, le aviso, señor Disney, que ahora vemos estas películas desde la comodidad de nuestras casas, o desde nuestros celulares, o de nuestras computadoras, de nuestras tablets, de las televisiones. Podemos reproducir sus películas en cualquier lugar. Entonces, esta sensación no te la da un aparatito así de chiquito, o la tele. Pero, entiendo a lo que quiso oír. Aunque se torne un poco denso el hecho de que el director tenga que explicar cada corto. A todo esto, hay un intervalo en el medio. Son como cinco minutos en donde los músicos van, descansan, no sé por cuánto. Seguro en las filmaciones era por bastante tiempo. Y vuelven. Literal, era como ir al teatro. Bueno, el segundo corto es el de Mickey. Sí, el famoso corto de Mickey con el sombrero azul, con las estrellas y la capa roja. Sí, lo conocen. Con los baldes y las escobas. Bueno, ese es mi preferido, claramente, porque está Mickey. Pero sí, no tiene un conflicto en sí. Ninguno tiene como un desarrollo muy estrambótico, como para no entenderlo. Como para necesitar una explicación del director de orquesta. Después hay un corto de unos dinosaurios. Que hay bastantes fotogramas parecidos a los de otras películas. Por ejemplo, hay un atardecer. Que es muy parecido al amanecer del Rey León. O sea, el primer fotograma que vemos en la película del Rey León. Todo el mundo ya lo conoce, el fotograma ese. La verdad que siento que todas las películas están inspiradas en fantasía. Algo de sus películas. La de los dinosaurios. O sea, en el corto de los dinosaurios también vemos los dinosaurios. Como en Dinosaurio, la película de Disney. No están animados de la misma manera. Pero yo no vi la película. Pero calculo que debe ser similar. O se debió haber inspirado en eso. Igual es muy parecido a la tierra, la selva del Rey León. En realidad. Después hay otro que hay un ballet. En donde hay un animal que es igual a Daisy. Igual a Daisy. Después hay un corto de centauros, criaturas mitológicas, unicornios. El protagonista es igual a Hércules. La cara es igual a Hércules. Igual, igualita a Hércules. Así que yo me quedo con que Hércules está inspirado en eso. O me igual a Ariel, eh. Ariel de la Sirenita está inspirada en una de las centauros. Creo que se llaman centauros. Si no, estoy diciendo centauros 25.000 veces. Y tiene otro nombre. Y voy a tener que corregir siempre que haya dicho centauro. La verdad que ese también es uno de mis preferidos. Porque los colores, la animación, está como más o menos en una estética fluo. Y me gusta muchísimo. Muchísimo. También en el corto del baleta hay un elefante. Spoiler de la próxima película que es Dumbo. Siempre es como que Disney te va a hacer una llamada a sus otras películas o a la película que sigue. En definitiva, para hacerla corta, fantasía es una obra de arte. No hay... Sí, bueno, la queja de que el director de orquesta te diga de qué se va a tratar el corto. Pero de verdad, mírenla. Aprecienla. Digan, wow, esto realmente es una obra de arte. Y más en los años 40. A principios de los 40 en el medio de una guerra mundial. Donde la gente necesitaba entretenerse. Y olvidarse que afuera había una guerra. Que se estaban matando entre todos. Y este cine no era un cine de propaganda. Como otro cine. Y como Disney también ha participado de la guerra, lamentablemente. Y disfrútenla por eso. Porque era una especie de escape de la sociedad a la realidad que se estaba viviendo. Hoy en día, que estamos en el medio de una pandemia, que no es una guerra. Pero estamos todos encerrados. Bueno, no estamos todos encerrados ahora. Pero estamos todos preocupados y viviendo en una incertidumbre de qué va a seguir pasando. Y estamos más o menos en una misma situación. Sin estar en guerra, claramente. Obvio. No se compara. El darnos cuenta de que el cine sí es un escape. Ver películas sí es un escape de la realidad que estamos viviendo. Es lo que venimos haciendo hace un año. Por eso Netflix no para de sacar películas. Y se crearon todas estas nuevas plataformas, por lo menos en Latinoamérica. Se hicieron... Bueno, Disney Plus también se creó. Salió. Aunque ya iba a salir. Desde la pandemia. Andes a ver si Disney no sabía que iba a haber una pandemia. Sabemos que el cine viene de estas raíces. Y más allá de las dos películas anteriores que había analizado. Que eran Pinocchio y Blanca Nieves. Esta marcó totalmente distinto. Obviamente cada corto es un tipo de animación distinta. Y ese es el propósito también. Es ver lo que los animadores hicieron en un trabajo de 5 minutos. Y después cómo lo vamos a representar en las próximas películas. También ese trabajo. Más la elección de la música clásica. Que viene súper bien para disfrutar de las animaciones. Así que bueno. Llegamos al final del video. Si les gustó por favor comenten, compartan, suscríbanse. Suscríbanse por favor. Suscríbanse. Y como dicen todos los youtubers. Like, comment, share, subscribe. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Chao.